Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Motauros, en Tordesillas. Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos. Estamos por el centro de Tordesillas, que nos habían dicho que había mucho ambiente y es cierto, hay mucho ambiente, menudo ambientazo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Nos vamos ya Os ha llovido un poco entonces Vaya, vaya, vaya Ha hecho aire, ha hecho sol, ha hecho lluvia Ha estado el día un poco raro, ¿verdad? Buen viaje Nada, hasta luego Hola Buenas tardes ¿De dónde viene? Pues de Segovia somos Ah, también viene de Segovia Pues sí, viene con esta pareja, ¿verdad? Muy bien, también Pues sí, bueno, afortunadamente Somos de Santiuste, no sé si lo conoces Santiuste, sí, sí Bonito pueblo Bueno, pues buen viaje, ahora la vuelta Gracias, hasta luego Hasta luego Bueno, unos que se van Unos vienen y otros se van Aquí vemos Más motos Aparcadas Cerca del antiguo hospital De aquí de Tordesillas Antiquísimo hospital Que estaba ahí situado Pues aquí en esta esplanada En este parking improvisado Pues Pues vemos Más motos aparcadas Estoy con un catarro tremendo Pero bueno Aquí estamos al pie del cañón No, no hay nada ¡Oh, no hay nada! Quá, no hay nada! ¡Wow! ¡Ay, no hay nada! Ya, no hay nada! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Y ¡Ay, sí! ¡Gracias! 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 Motos y moteros, ¿de dónde venís? De Burgos Muy bien, ¿qué tal el viaje? Bien, lloviendo, pero bien Vaya, os ha llovido, ¿eh? La verdad que sí ¿Nieve? ¿Nievenazas de nieve? Ahora no, a ver esta noche ¿O sea que os volvéis? Pues cuidado Eso esperemos Cuidado, cuidado El patito y buena letra Venga, hasta luego, buen viaje ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Ya quemaron ruedas con el carretillo! Francia ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en los próximos vídeos! ¡Hasta pronto, amigos! Gracias por ver el video.